¿Qué tal, mi gente? Mínimo histórico para Jorge Javier Vázquez. Sabemos que no lleva mucho tiempo, pero sí que es cierto que hemos visto desde el estreno que tuvo un buen estreno. Un buen estreno. No es que tuviera tampoco un estreno abrumador o que invitase al optimismo, pero era evidente que el morbo hizo que el primer día obtuviera un 9,4, si no recuerdo mal. Pero es que ha tocado fondo. Estamos hablando de un 6,8%. Vamos, ni el peor día de los de así en la vida. Entonces, lo que os digo, yo sabía que este proyecto, primero, ni iba a funcionar del todo. Eso lo he dicho siempre, que bueno, podía igualar así en la vida. Ni mucho más arriba, ni mucho más abajo. Y en eso sí me he confundido porque creo que todavía puede tocar aún más fondo de lo que ya está tocando. Es verdad que es una fecha complicada, pero no tiene nada que ver. También era complicado el Grand Prix, que es verdad que era un proyecto que ya se conocía y el año pasado obtenía una media de más de dos millones de espectadores por la noche, ¿no? Estando en pleno verano, julio y agosto. Vale, es verdad que eso era un proyecto hecho, pero ¿acaso el diario no es un proyecto ya hecho? Porque la gente ya sabe a lo que se tiene con el diario. Era lo mismo que el diario de Patricia, pero que ahora los presentadores Javier realmente también era un proyecto hecho. Y la gente pues no se ha enganchado, ni los antiguos, ni los chavales nuevos, que a lo mejor sí les gustaría ver este programa, ¿no? Porque era un programa que aparte de personas mayores, mucha gente joven también le gustaba, ¿no? Bueno, vamos a ver las audiencias en cómputo global, tanto de Antena 3, Tele 5, de la 1, de cómo van los Juegos Olímpicos y sobre todo ese desastre del diario de Jorge. Y es que, fijaros, se focalizan más en el desastroso dato de audiencia de Jorge Javier que en los Juegos Olímpicos. El diario de Jorge, 6,8, toca fondo y los Juegos Olímpicos de Televisión Española brillan con los éxitos en fútbol, 29,7 y baloncesto 3x3, 18,3. O sea, flipante, ¿no? Al final parece ser que se va a llevar también este mes de agosto por tercer mes consecutivo la 1, si todo sigue así, que me da la sensación de que sí, porque todavía le queda tiempo a los Juegos Olímpicos, con lo cual yo creo que sí. Sí, fijaros que llevamos todavía nada más que 5 días computados, pero la 1 ya tiene un 16,4% de media y todos los días, a ver, mientras que estén los Juegos Olímpicos, que no sé cuánto le quedará, pero creo que prácticamente el mes entero creo que va a seguir así, con lo cual le espera la 1 otro nuevo dato, un buen dato de audiencia, histórico de nuevo. Y Antena 3, la verdad que ha empezado bastante flojo, es verdad que ha acabado tu cara, me suena, algunos programas, los programas de verano no son los mismos. Yo creo que repetir, o sea, programas repetidos es lo peor que pueden hacer en Antena 3, abusan de la repetición del hormiguero, de programas que ya están vistos, y creo que evidentemente, oye, igual que se puede dejar preparado el trabajo antes de empezar el verano, una serie nueva para el verano que dure poquito, una serie de películas que compren para programarla y tenerlas ahí, pero lo que no puede ser es esto, un 10,9. Ellos están siempre con un 11,5 aproximadamente, del 11,5 para arriba. Bueno, tercera, temáticas de pago, 9,7. Y ojito Telecinco, el bajón que ha pegado ya sin superviviente, 8%. 8%, aunque el debate final creo que pilló ya en agosto, ¿eh? 8%, lamentable que se le acercan incluso las autonómicas con un 6,8, ojito, ¿vale? Bueno, vamos allá con el Prime Time. El Prime Time lo gana la UNO de Televisión Española, bueno, al final se junta un Grand Prix que sigue gustando, es verdad que ya está teniendo la mitad de audiencia que el año pasado, que, bueno, que ese morbo de verlo de nuevo fue el año pasado y se engancharon, pero bueno, no está mal, o sea, tiene todavía viabilidad. De hecho, van a ser un especial en otoño para ver cómo funciona y, bueno, yo creo que van a quemar el formato. Después de bajar tanto en audiencias de un verano a otro, creo que van a quemar el formato. Pero bueno, insisto, buenas audiencias, 13,9,114,000, Antena 3 por detrás, como os digo, el hormiguero repetido, de verdad, tío, no tenéis algo mejor que poner. Sabemos que incluso así, es que son muy pocas audiencias, ¿no? Sabemos que a lo mejor si ponéis otra cosa tendréis hasta menos, porque el hormiguero es el hormiguero hasta repetido, pero un 7%, 700.000 espectadores. Luego, hermano, que es algo que tampoco entiendo, llevan muchísimo tiempo con esto, que yo ya lo hubiera puesto en Neos o en Nova, 868.000 espectadores, un 11,1. Allá tú repetido, o sea, si allá tú no gustas, imaginaos repetido, 5,4, 553.000, y luego cine, que esto es lo que siempre pedimos. Fijaros que el cine, pues dentro de lo que cabe, con muy poca audiencia, porque estamos en verano, pero bueno, un 9,6% de datos de audiencia para Telecinco no está mal para la que está cayendo, ¿no? Bueno, vamos ahora con la sobremesa, con la tarde, y aquí sí entra en juego el diario de Jorge, ¿no? Como veis, la 1 es lo más visto en la tarde, estamos hablando de unas audiencias increíbles, de los Juegos Olímpicos, 19,4, 10,9, 16,1, 29,5, el partido de fútbol entre Marruecos y España, y Bélgica-España, 15,1, o sea, un millón, un millón 600, dos millones 300.000, un millón 200.000, un millón lo menos visto de la tarde de la 1, o sea, con lo cual, increíble, increíble. Bueno, Antena 3, sueños de libertad, 11,8, un millón 119.000, muy parecido a lo que está teniendo ahora en verano, coincidiría con el diario de Jorge, y estamos hablando de un 6,8, ese mínimo histórico que os hablaba al principio del vídeo, 637.000 espectadores, muy flojito, muy flojito, muy por debajo de así en la vida, muy por debajo de así en la vida, que ha promediado en verano 720, 730.000 espectadores, con lo cual, estamos hablando de que el diario de Jorge está, primero, en decadencia. Lo curioso de todo esto es que si viéramos la curva, va en decadencia, es decir, que paulatinamente ha ido perdiendo fuelle. Así que, bueno, hay que ver qué es lo que van a hacer con esto, porque creo que 3-5 debe estar bastante preocupada. Yo creo que así en la vida, ha tenido momentos de 900.000 espectadores, algún día del millón. Es verdad que tenía un momento un poco bajo, pero oye, para ser verano, 720, 730.000 espectadores, sí, que tiene un millón 100.000 sueños de libertad, pero es que, de verdad, al final era un disparo al pie, un regalo envenenado, lo decían ni que fuéramos a Jorge Javier Vázquez, ¿no? Bueno, con respecto a Pecado Original, que también coincidiría en parte con el diario de Jorge, obtiene casi el millón 965.000 espectadores, casi el 11%, 10,9. Ya es verano que está teniendo muy malas audiencias, incluso peor que tardear, desde que se ha ido son soles de verano, la verdad que de vacaciones, está teniendo el programa La Rosa más audiencia, eso sí, con Beatriz Archidona. 8,3, 673.000, es verdad que tampoco muy, muy, muy distante, 8,5, 691.000, y ya después, pues continúan con los programas de siempre, pasa a palabra, 13,1, 1.056.000, muy bajito, incluso para ser verano, en años anteriores el millón y medio no se lo quitaba nadie, y reacción en cadena, pues un poco más de lo mismo, ¿no? Proporcionalmente a pasa a palabra ha bajado, pero si os fijáis, tampoco están tan distanciados como hace un año, hace un año le llevaba a pasa a palabra reacción en cadena un millón, ¿no? Y ahora fijaros que está ahí a 300 y pico mil, a 300.000, es limpio, ¿no? 678.000 espectadores, 8,4, reacción en cadena, y bueno, mientras tanto, quitan así en la vida, ponen Jorge Javier, y tardear, que está teniendo una audiencia también paupérrima, pues sigue ahí, ¿no? Por debajo de los 700.000 se está acostumbrando. En fin, mi gente, esta es la audiencia, no sé qué os parece, ¿creéis que van a aguantar, como él bien decía, hace escasos días en un podcast, no os preocupéis que vamos a estar en septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre, en enero, yo no os dudo mucho que esto llegue a enero si esto está así, pero vamos, ni a enero ni a septiembre, o sea, si esto sigue así en decadencia, si la próxima audiencia, en vez de un 6,8 es un 6, y luego un 5,9, yo creo que lo van a cortar de raíz, lo que no sé qué es lo que van a hacer mientras, tardear toda la tarde, uff, no lo sé, no lo sé, en fin, mi gente, lo dejamos por aquí, nos vemos en el siguiente vídeo con más información, un saludo.